Y que rollo plebada como están sean bienvenidos a un nuevo videito mi raza pues en esta ocasión tenemos una nueva mod review raza ya como saben este todos los troques que voy sacando pues ahí les vamos sacando su mod review raza este es un es un peterville 579 si no me equivoco es el compito chaneke game también está liberado raza este pero no el archivo limpio pues no 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 se los puedo dejar raza por lo mismo de que pues si no se enoja el compito chaneke raza y este les voy a dejar el archivo de pc de raza y ustedes el que lo quiera limpiar o no serras al que lo quiera limpiar o cualquier otra cosa pues ahí les vamos a dejar el archivito así que nada déjenme le damos gas hay que pues si hay que mejorarlo razón hay disculpen si escuchan mi voz un poquito raras es que la verdad no malo de la garganta por eso no ha subido vídeo estos dos días rosa disculpenme la vida a ver ahí tenemos este varios tipos de chasis es para la mola que traíamos más largo chasis tuning miren nomás hay papá ya dice la ya normal normal tuning tuning ay papá pues le vamos a dejar ese chasis o te largo ingue su madre con esta cabina me gusta más como se ve así motores motores a ver tenemos de base cummins y sm 350 es un motor muy chingón rosa ya ya no le muevan chanek chane con hay tom fuller 18 pues le dejamos esa racita acá que tenemos los tableros pues así no más lujos son raza pintura rojo otra vez rojo que tiene rogelio Aquí que tenemos luces de cabina Para ponérselas, pues vamos a ponérselas Claro que yes Lumen de cromo Y listo raza Ahora le vamos a poner A ver aquí que tenemos, conjunto de parabrisas Accesorios parabrisas Es un modo aparte Mejor no Las viseras A ver, a ver Esa se ve chula, pero si estuviera cromada No Esta también, pero Estamos buscando cromo Vamos a dejar esta más cortita Acá que tenemos, a ver La radio, pues es por dentro Aquí tenemos el permiso Para el doble remolque Las manijas, más cromaditas, claro que sí Aquí que tenemos A ver Para ponerle más luces raza, pues Pues vamos a ponerle a esta A ver, claro ¿Cuál será? ¿Cuál será la buena? Aquí está Para que se vea coqueto raza Y listo Ahora del otro lado Hay que dejarlo Listo raza Chingón Sote raza Porque lo vamos a usar para un video Obviamente raziki Listo Ahora aquí Aquí que tenemos Estroboscópicos Pues ahí se los dejamos Aquí Sus Sus wings raza Wink cromo Wink original Wink con pintura Se me hace que le voy a dejar Ese raza No me gustaron los otros Ese mero Le vamos a dejar Aquí que tenemos Deflector Le dejamos ese La parrillita Pero antes Antes hay que acomodar La parrilla De adentro Listo Ahora aquí Espejos Ay cabrón Tan chingonzotes Esto raza Le vamos a dejar Estos También me gustan Los otros Pero me gustó Más este Sea lo de cada quien Y aquí los cromos Raza Aquí que tenemos A ver Micas de ángel De carro viejo Clásicos dobles Clásicos doble Clásicos doble Cuadrado Ay pues le vamos a dejar Los cuadrados Raza Aquí que No No le quiero poner Luces Mi hija Parrilla Parrilla Esa mera parrilla Raza Parachoques Vamos a ponerle La placa Mexicana Y listo Aquí que tenemos Los bumpers Creo que le hubiéramos Dejado el que tenía Este mero Para ponerle luces Raza Nomás para ponerle luces A ver Nada más para ponerle luces Raza Ya saben que deben Andar bien al usar Las unidades Aquí arriba va la placa Mexicana Raza No se está olvidando Placa mexicana Listo 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 Y a ver A ver A ver A ver A ver Aquí Ya lo llenamos Rafiki Ahora vamos a continuar Filtros de aire Peterville Toma de aire 2 Y le vamos a dejar La toma de aire 1 Me gustó más Como se ve Aquí que tenemos Banderines de advertencia No Pues la verdad Como que no me llaman La atención Aquí Ah Esos son los Los faros Rocita Acá que tenemos La matrícula Conjunto de parabrisas Esto que es Ah Lo de las orillas Lo de las orillas Y Cromado A ver Cholote dice Ay papá Pero a ver Cholo cromo Andale Cholo con cromo Ahora vamos a revisar Los Los este Parabrisas Digo los Retrovisores Eh Estos tuning Rosal La verdad Están bien locos Pero Pues chingue Su Antena A ver Inclinada Le vamos a poner Hortas antenas Chingue su madre De una vez Que valga la pena La tuneada A ver Le vamos a poner Un chingo De antena Rosa Mira nomás Bien chilangote Antena 1 Direccional cuadrada Y aquí direccionales Pues para no Este Enacarlo mucho Rosa Ahí está Ahí quedó Ahora aquí Que tenemos La protección De abajo Aquí que le podemos Poner A ver Espacio de Accesorio Sepa La chingada Mejor Mejor No lo ponemos Al rato Para que quieren Escape Los escapes Se me antojan Unos aquí En medio Uy Pero ahí Estorba A ver Déjenme ver Si podemos Quitar esto Ay papá Pues así Se ve mejor Miren nomás Miren nomás Si 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 Así nomás Quedó Unas lucecitas Aquí Y del otro lado También Nos va a quedar Perrísimo Gente Perrísimo Que nos va a quedar Listo Ahora aquí Las manijas Ya Paneas de cabina Ya Protecciones laterales Ya Escapes Seguimos con los escapes A ver Uy 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 Eso se ven Chuletotes Chuletones Rosa Vamos a dejar Estos Ay papá Mira nomás Como se ve Parece tuning Gringo Dimos que digan Que no Acá Aleta alta Aleta baja Acá Que tenemos Vistas de luces Cromo Esas de las aletas De seguro Si Y acá Que tenemos Los estroboscópicos Y A ver Los rines Vamos a ver Que pedo Con los rines Creo que no traigo Mod de rines Ah si Si traigo Vamos 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 A ponerle Algo bien Esos son Puros 24 y medio Rosa Y también Altos O será Que si Ne Le vamos A buscar Unos 22 Y Encontramos Encontramos El indicado Vamos a Cambiarle La llantita Ahí quedó Así Así nomás Quedó Aplevada Ahí se lo pusimos Este Ahí medio Jodidón Ahí medio Jodidón Rosa Miren nomás Ahí el Tuning El tuning Nunca muere Como dice El Juca Aquí Que le ponemos Escalón Ah Esto es Para acá Atrás Verdad Ok Escalón 2 Pero le vamos A poner Este más Corto Más Cortito Y le ponemos Luces Luz Dina Slide Deca Así de Like Estas me gustan Un chingo Rosa Y del otro Lado Listo Ahora a ver Que le podemos Revisar Acá atrás A ver Que le podemos Poner Aquí A ver Aquí Que Las pantaletas No Vamos a poner Este no Sencillón Vamos a buscar Unas pantaletas Loderas Aquí están Loderas Lodera Meando Facebook Claro Que Si Ahora Aquí Las lucecitas Rosa Listo Vamos a cambiar Las llantas Aquí Que tenemos Eso es lo del Escape Rosa Vamos a cambiar Los rines 22 y medio Acuérdense Que eran 22 y medio Están hasta arriba Están hasta arribota Por aquí Aquí están Papá Mira nomás A ver Aquí vamos a cambiar De una vez El Fender 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 8 Ay papá Se ve chulo Se ve chulo Con estos Fender Lo vamos a dejar El día de hoy Así un Un concepto Este Más americano Vamos a dejar Este Fender Completo Cuál es Este Este Mero Ahora El neumático Son los De hasta abajo Que nomás Que chulada De maíz Prieto Mi gente Listo Ahora aquí Ahí está Listo Ahora aquí Vamos a buscarle Los mismos Vamos vamos Están por aquí Arribita No están Tan Allá Esos no son Estos Estos Meros La llanta De hasta abajo Ay no 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 Que estoy Haciendo Ya la estoy Quitando Es la llanta De hasta abajo Esta mera Este Este Listo Ahora aquí Pintado Listo Ay papá Miren nomás Que calidad Que calidad Señores A web Vamos a poner Este cadenero Pues ya Ya de pérez Que tenemos Este espacio Ahí Reverse El otro Reverse Pero Protecciones laterales Y lo vamos A dejar así Ahora por dentro Por dentro Que pedo A ver Estéreo Vamos a dejar Este estéreo Que se ve Más Más chulo De madera Pintura Cromo Plástico De madera Botones en cromo O a huevo Que botones en cromo Raza No pueden faltar Accesorios de tablero No traemos nada Mejor lo quitamos Acá que tenemos La matrícula De seguro Si Y no encuentro Raza No encuentro Los buffers Acá Pero la palanca Donde Raza No veo Donde se le ponga Conjunto de parabrisas Tampoco Parrilla No 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 A ver acá arriba Que tenemos Los radios Pata de cabra Claro que sí Y También así Los retrovisores Ya los dejamos Como estaban Pero no encontré La palanca Rosa A donde Se me fue Que cosas No Botón A ver El volante Listo Pero no encuentro La palanca Gente Y Y pues mejor así Raza No encuentro La palanca Miren Miren nomás Que chulada Raza Que chulada De maíz prieto Aunque Me está desagradando Un poco Esto que tenemos Arriba Como que se lo voy a quitar A ver Listo Listo Así Merengues Tengues Y confirmamos Confirmamos Pedido Listo Listo A ver si no da crash Nada Y supongo Que no Que nada Da crash Y miren nomás La chuletota Que traemos Oigan nomás Como se escucha Vamos a meternos Al modo cámara Para que lo vean Bien 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 Disculpenme Gente Que traigo un poco De resfriado Pero miren nomás Aquí andamos Miren nomás Ay Dios mío Que chulada Ay wey Listo Miren nomás Ahora si Aprecenlo Es una chulada De carro Raza eh La neta eh Para ser gratuito Mi respeto Es para el chaneque Raza Miren nomás Miren nomás Ahí la flechota Cardán Miren nomás Ahí Algo bien Los seguritos Todo bien hecho Y pues nada Raza Yo Hasta aquí Me despido Con el videito Del día de hoy Pero pues Antes de eso Tenemos que ir A calarlo Vamos a ver A Calarlo ¡Suscríbete al canal!